Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante Lucha Villa interpretando la canción No Discutamos. Sigo conociendo Talento Mexicano. Me han mandado un link de ella cantando en un programa de televisión, si no me equivoco es el programa de Verónica Castro. Lo acabo de abrir y por lo que veo la calidad no va a ser la mejor, pero pareciera que no voy a tener problemas de copyright, así que arranquemos. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor voy a ir segmentando y analizando de a poco. Hasta acá quiero decir que me encanta este tipo de vestuario, ver el mariachi, las trompetas y que me hizo acordar un poquitito a Aida Cuevas. Quizás nada que ver y lo vamos a ver ahora, pero me trajo un poquito de eso, pero bueno, vamos a seguir que la quiero escuchar. Bien, no sé si es que entró un poquito mal o qué fue lo que pasó, pero ya está acomodado. Esto arrancó con una voz bastante profunda, muy templada, no tiene nada de breathy voice, se está escuchando una voz llena, completa. Y me sorprendí porque leí que es de Juan Gabriel la canción. Va, no me sorprendo porque sé que él escribió a infinidad de cantantes música, pero no sabía que era de Juan Gabriel. No discutamos, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Guau, qué color de voz personal, qué particular. Tiene una voz hiper reconocible y en esta especie de speech level que está haciendo, que nos está hablando, nos está contando, acaba de hacer esta pregunta que pareció que lo estaba hablando, ¿no? Impresionante la interpretación. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios que no, que no me acuerdo. Uy, qué lindo eso, hizo un crack con un flip, una desconexión de cuerda, vamos a escucharlo de nuevo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios que no, que no me acuerdo. No me acuerdo, tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, y hoy me quiero. Es más, lo extraño no disfruta amor. Guau, chicos, qué hermosura, qué voz profunda, estos armónicos graves que están súper presentes en su voz. Le dan una calidez al sonido, es algo espectacular que se siente acá. La vibración se siente en el pecho justamente del grave. Y me encanta, me encanta la presencia que tiene. Ella está ahí parada, está clavada en el escenario, y no hay una mirada que no tenga completamente su atención, ¿no? Es imposible no mirarla. Tienes razón. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo. Ya no te amo. No te amo. Esa escalerita, ese melisma veloz, tan dulce, tan delicado, tan bien aplicado. Y la música de fondo, chicos, la música es una hermosura, y encima me parece que ya terminó, porque es muy cortita y necesito más. Sí, terminó. Terminó y voy a volver a escuchar este final. Tienes razón. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo. Ya no te amo. Guau, chicos, qué hermosura. Qué hermosura. Cómo disfruto de esta música, de esta interpretación, esta letra tan de Juan Gabriel. Creo que si no lo hubiera leído, lo habría descifrado. Me encanta, chicos. No hace falta que hable mucho más de la técnica. Se escucha una voz divina, súper regular, súper presente. Como les digo, estos armónicos graves, tan presentes. Pero no la voz pesada. Está muy bien colocada y se está escuchando divina. Sinceramente me quedé con ganas de muchísimo más. Sinceramente se me voló, me quedé con ganas de escucharla mucho más. Me gustaría poder escucharla con un despliegue vocal un poquito más grande para conocerla un poquitito más a lo largo de su rango. Pero bueno, no hace falta ni que les diga que esto que hizo de interpretación, contándonos la historia y pasando a través de ella, me ha encantado. Tiene una sonrisa pícara todo el tiempo, que es lo que me quedó ahora en la imagen. Y como se debe estar notando en mi cara, me voy encantado. Ya saben que si quieren que reaccione a otra canción de Lucha Villa o que conozca a cualquier otro artista, solo me lo deben dejar en comentarios que los leo todos y voy a estar contestando. Si aún no se suscribieron, por favor, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chau!